Hola, hola, una vez más. Bienvenidos a este espacio donde hemos estado aprendiendo acerca de Ginianine. El día de hoy vamos a continuar, después de haber nosotros empezado con la animación, vamos a continuar con los efectos especiales y la interactividad. Así que no se muevan y pongamos atención que esto es algo muy importante. Si ustedes se recordarán en los videos anteriores, estábamos hablando acerca de cómo podemos nosotros darle una animación a cada uno de los textos que tenemos por acá y así mismo poder escoger, verdad, cuál es el que se adecua más a nuestro contenido. El día de hoy vamos a continuar por acá, pero esta vez vamos a ingresar acá donde estamos con una imagen la cual nos está apoyando para poder comunicar mejor el contenido. Vamos a darle clic encima de la imagen y nos vamos al icono en la parte de arriba donde dice editar animación. De igual manera, así como lo hicimos con el texto, esto es tan fácil que se repite para poderlo colocar dentro de una imagen. Así que no hay mayor dificultad, sino que podemos nosotros recordar los pasos acá. Algo muy importante es que nosotros podemos también añadir interactividad. Pasamos de la animación a la interactividad. ¿Qué es la interactividad? Es cuando nosotros vamos a tener, por ejemplo, un sitio web extra, podemos ingresar e insertar enlaces, etiquetas, una ventana, podemos dirigirnos a una página, puede ampliar la información o la imagen que tenemos por acá e incluso podemos agregar audio. Podemos mostrar la imagen y asimismo ocultar. Vamos a trabajar el día de hoy con un enlace y este enlace se va a estar ingresando con hacer clic en la palabra inglese y poderlo colocar acá en la pestaña que tenemos. Entonces vamos a ir a la web y vamos a escribir qué es interactividad. En el caso, porque este es nuestro tema, en el caso de que nosotros querramos ya utilizar más recursos y dar una explicación más grande, podemos ingresar este tipo de recursos, hyperlinks, que son llamados así, los cuales nos van a dar más información. Vamos a, ¿qué tenemos por interactividad? Vamos a escoger este, el cual nos está dando opciones, ¿verdad? Podemos escoger también este otro que nos da, que es la interactividad en e-learning. Podemos escoger el que más se adecue a nuestro, a nuestro contenido. Vamos a colocar este y se ve un poquito más completo. Podemos nosotros ver el contenido desde un inicio, el índice. Entonces, sí, este cumple con los requisitos. Vamos a copiar, Control-C y nos regresamos acá al editor y estamos por acá, copiando, ¿verdad? Control-V y guardar. Estamos listos. Ya hemos utilizado animación e interactividad. ¿Qué les parece si utilizamos un poquito más acerca de este maravilloso recurso? Estamos ingresando un botón, claro, en la parte de abajo podemos nosotros ver que hay un botón que dice vamos o continuamos, ¿verdad? A la siguiente página. Vamos a darle página siguiente, pero esta es la interactividad que tiene. Podemos nosotros editar también la animación. Si yo quiero cambiarle la interactividad o puedo yo buscar a qué página me quiero redirigir, ¿verdad? Si quiero regresar a la 1 o quiero la siguiente o puedo saltarme hasta la parte de abajo de mi presentación. Eso es algo que yo voy a escoger a criterio. Así que el día de hoy hemos conocido cómo colocarle no solo la animación, recordamos la animación en una imagen, sino que también cómo colocarle interactividad a este proyecto que estamos haciendo. Entonces, vamos a presentar y verán ustedes que el avance de nuestro proyecto es muy grande. Así que veamos, tenemos acá, muy bien, tenemos acá el botón de vamos, animación. Y si se dan cuenta, por acá vamos a tener el enlace a nuestro sitio web. Vean, es algo muy, muy productivo. Y luego regresamos acá y ya vamos de nuevo a nuestra página principal. Así que, amigos, no se pierdan los siguientes videos porque son muy importantes para poder seguir aprendiendo. Hasta la próxima.